igual al centro pies rápido rápido atrás rápido atrás vamos más rápido más rápido atrás para que no permita que la pelota cruce el home play vamos está que hacer el centro mano exactamente mano y los pies en el centro vamos no hay más para llevarte hacia el lado extiende las manos exactamente hacia el centro rápido rápido que no te gana la pelota la miro y giro rápido vamos a hacer el swing con esa pierna de atrás sube la sube la no traje bien ese lado está ganando la pelota vamos está ganando la pelota vamos gira rápido atrás no vamos a poner los dos pies delante luego el otro también no pegado los pies no ese despegarlo un poquito más despegarlo de la madera ahí ese pie va a saltar atrás y ahí voy a hacer el swing ok va ah let's go manos rápidas giro rápido no te la lleves hacia el lado un poquito más rápido vamos vamos ese pie cuando levante que se mueva adelante, que ataque vamos, el centro no, se está levantando pero no está atacando vamos ok, ahí está mejor ahí está mejor ok vamos vamos 5 más vamos hacia el centro, que no te gane la pelota vamos, mueve esos pies rápido ahí, no atacaste la pelota a una mano ok queremos poder tomar agua ok 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 Gracias por ver el video.